Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo video en el canal y en este caso vamos con la segunda parte del par de vídeos que solemos hacer siempre con Kyo al principio de cualquiera de las nuevas expansiones. En su canal tendréis ya la tier list, para aquellos que no os la habéis visto, os la dejo por aquí pineada, de OP09, que más o menos creo que está bastante acertada por parte de Kyo y Mía. Y en este segundo vídeo vamos a ver un poco los decks más interesantes que nosotros consideramos para esta nueva expansión, para OP09. Cartita por cartita no nos vamos a meter precisamente, porque si no este vídeo se iría a las 2 horas, 3 horas. Tenéis vídeos específicos de cada uno de los decks que vamos a mirar por encima y vamos a hablar un poco de ellos, como los vemos en el meta, si hay alguna carta que se puede variar. O sea, es como una review un poco más ligera por encima de varios decks y luego si os interesa en específico uno concreto de ellos, yo os recomiendo que vayáis a revisar el vídeo que tengo en el canal. Tengo básicamente vídeo de todos ellos, así que nada, poquita cosa más. Recordad también que estamos muy cerquita de los 5000 subs, así que os agradecería si no estáis suscritos que le deis al botón. Y nada, vamos a ir a buscar a Kyo y vamos a empezar con esos decks. Y ya estamos por aquí con Kyo, muy buenas tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos chicos. Pues nada, ya estamos en el editor de decks y vamos a empezar con la primera lista. Vamos a más o menos, no exactamente, pero un poquito seguir el orden, sobre todo de los de arriba, los primeros sí que van en orden. Que seguimos en el vídeo de la Tierris que tenemos en el canal de Kyo, que ya os lo dije en la intro, pero pasaos a verlo si no lo habéis visto. Y el primero de todos, Do Flamingo, Don Quixote, Do Flamingo. Uno de los mejores líderes indiscutibles del formato de OP9 y que tiene pinta que en OP10 va a seguir estando ahí arriba. Y a no ser que le toquen algo, puede que siga y siga y siga y siga. O sea, es demasiado bueno, demasiado consistente, demasiado rápido, pega como un camión, encima te controla la mesa. Pero es que si me dices que solo te pegará como un camión, pero es que encima te goncea las cartas, te las botomea. Es muy muy fuerte, o sea, no sé si tienes algo tú que añadir, pero es tonto. No, solamente iba a decir que la lista me suena, en OP09 se juega exactamente igual y lo más seguro que en OP10 se siga jugando exactamente igual. Porque es que el deck es extremadamente sólido, es muy bueno y de lo fácil, bueno, fácil tampoco, pero de lo bueno que es, da asco. Porque aunque no arranque bien, tú sabes que para el turno 4 te va a tener la mesa llena. Y si arranca bien, en el turno 3. Es una auténtica bestialidad y me gustaría sobre todo comentar el tema de la carta de Jozu, de coste 6, que se sale un poquito del arquetipo de Shichibukais, pero es que me gusta mucho en esta lista. Es muy buena, o sea, es lo que te digo, te da ese puntito de control extra que es muy muy bueno. Y sí, hay opciones en la lista, no son completamente cerradas. Las listas que estamos poniendo aquí, muchas de ellas son de ejemplo, que se pueden toquetear un poco. Hay gente que por ejemplo baja de los unos, que son Perona, Sengoku y Baggi, bajan alguna cartita de alguno de estos para añadir a lo mejor una pudin más, añadir más counters 2000, añadir algún teach más. Hay gente que lo juega sin Red Rock si lleva 3 gravities o 2 gravities y suba pudins. Hay adaptaciones, obviamente, dependiendo del meta al que juegues, dependiendo de lo que tengas enfrente. Por ejemplo, si hay un meta con Bonnie y no lleva Red Rock, estás caput. Si en tu zona hay gente que juega Bonnie y no tiene Red Rock para el kit, te plantan un kit con dos blockers y has perdido la partida directamente. Entonces, hay que hacer adaptaciones, pero el core del deck es tal cual este, y es que estamos hablando de que es uno de los mejores decks que hay en el formato, sin ninguna duda. Entonces, no es un tiercero, que es algo que quiero destacar, no es Saka, no es Law, no es ninguno de estos decks. Se le puede competir, se le puede ganar y es opresivo, es fuerte, pero no es indiscutiblemente el líder absoluto del formato, como hay alguna gente que lo pone en comentarios o en Twitter, que es que deberían banear al Dove y tal. Está fuerte, da bastante asquito. Puedo comprar que a lo mejor banearle alguna carta o restringirle alguna carta para nerfearlo un poco, pues podría no estar del todo mal, pero no es el punto, creo yo, de necesidad de, hay que banear al líder como era con Saka, que eso era un despropósito. Para mí, al menos, esa es mi opinión. No sé si tienes algo más que comentar, vamos al siguiente. En realidad, un par de cositas, sí. A mí me gustó mucho la lista con las dos cartitas, tanto Red Rock como Raging Tiger, o el Gravity Blade más bien. Me parecen cartas muy versátiles, que tú comentabas el matchup de Bonnie, pero es que hay más matchups donde te puede venir bien un Red Rock. Y yo, es una carta que muchas veces cuando estoy viendo partidas competitivas, digo, hostia, que bien le vendría un Red Rock. Y luego miro la lista que lleva esa persona y es que directamente ni siquiera la lleva. Entonces me parece un añadido súper interesante y que yo creo que puede adaptarse muy bien al meta. El Dove llevando esta cartita. Y luego, en cuanto al resto de cartas, sí que es verdad que se pueden hacer algún que otro cambio, pero esta lista es la más estándar. A lo sumo yo te bajo Sengokus y poco más. Me parece que ya como esta funciona bien y, en todo caso, te tocaría Sengokus para añadirme el Keiko Moria ese que falta a la izquierda. Igual algún Perfum Femur, pero ya está. Tampoco tocaría mucho más. Me parece una lista súper sólida y es lo que tú comentas. Y en parte me parece que el juego está en muy buen momento. El hecho de que no haya ningún líder que sea tiercero indiscutible. Yo creo que este se disputa el top 1, pero que no haya un tiercero me gusta mucho. Y yo creo que estamos en un muy buen momento del juego. Eso es bien. Aparte, el deck se ha abaratado porque ya un poco la fiebre tonta se ha ido. Es cierto que no te sale tan barato como, por ejemplo, me salió a mí en su momento. Porque a mí este deck me costó menos de 40€ en total porque los Jinbeis los pillé a como 1€ y eso ya no va a pasar más. Pero es cierto que han bajado. No sé si ahora estarán sobre 6€ o algo por ahí. Estarán 7€. 5€ y 6€ están menos aquí en Europa. En América seguramente. Sí, pero bueno, eso es como todo. En América estáis puteados. Lo siento mucho, lo digo de verdad. Pero es lo que hay. Jinbei llegó a costar 11€ o algo así cada uno. Que ya era una enfermedad. Los STs de Dofi se vendían a 30€ cada uno. Era como ya venga fiesta. Pero ahora ya están volviendo a precios normales. Está volviendo todo a su cauce. Y a lo mejor, yo qué sé, por 60, 70 pavos tienes montado este deck. 80, ponle por ir para arriba, envíos y no sé qué más. Sí, va. Por asegurar. De los decks de arriba es el más barato, sin lugar a dudas. En cuanto a precio, resultado, yo me atrevería a decir que es el más barato del juego ahora mismo. Y es muy recomendable. Y me gustaría destacar una cosita que me hizo mucha gracia del tema de los Star 2 decks. Se escapa un poco del tema. Pero cómo me ha gustado ver que las tiendas los vendían a 20, 30€, no tenían stock y ahora de repente todo el mundo tiene stock. Y ya lo venden al mismo precio que el resto. La cosa se ha calmado un poquito y no os dejéis llevar por el FOMO. Ya está, solamente quería decir. Sí, o sea, lo hemos dicho un montón de veces. O compras antes o compras después. No durante. Durante las tiendas se van a aprovechar. Y hombre, los particulares que hagan lo que quieran. A mí lo que me da rabia son las tiendas. No, pero quiero decir, aquí se aprovechan todos. También te digo, es lo mismo. Porque se ha visto tiendas que lo han puesto al precio normal y lo que le ha pasado es que le han comprado todo el stock y lo han puesto a vender la gente que lo compraba al doble de precio. Ahí ya. Entonces es como... La situación es una mierda. En particular puedo hacer lo que quiera. Una tienda yo creo que está más... No debería. Pero bueno, es... Sí, pero la situación es la que es. Es una mierda la especulación que a veces entran en estos juegos. Pero bueno. Siguiente, que es el que se pelea el trono con él. El Blackbeard, el bebé. No sé qué hay mucho hay que hablar de Teach. Es un deck nuevo, es cierto. A lo mejor a algunos nos pilla tanto. Pero bueno, tenéis vídeos en todos los canales de Crossgill. Todos hemos subido mínimo un vídeo de Barba Negra. Bueno, menos Chainer, que Chainer solo abre cosas. Pero el resto todos tenemos vídeos de Barba Negra. Y con razón. Y con razón, desde luego. Es un bicharraco, un monstruo. Problema, la boom se ha ido para el cielo y no tiene pinta que vaya a bajar dentro de poco. Sigue volando. Es la misma. O lo comprabas antes, o ahora te esperas y lo compras después. O pasas por caja y te clavan un puñal en el riñón. No hay muchas más opciones. Yo me lo pensaría bien. Ya os puede gustar el líder y el deck para pasar por caja. Porque el la boom está caro y el resto, por suerte, no tanto. A ver, si este va a ser tu main deck, lo vas a jugar todo el set, o sea, todo en la expansión. Vas a estar dándole caña, vas a meterle tal. Tampoco es la muerte de nadie, me refiero. Te pueden salir en 60 euros o algo así el playset. 70 entre envíos y algo un poco más caro por pagar por playset y lo que sea. Que es pasta, eh. No te equivoques. Pero, hostias, que a lo mejor todo el deck en conjunto te puede costar 100 euros. Más o menos. Por ahí puede andar, ciento y poco. Hombre, desde luego, tan 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 caro como otros decks que hemos visto en expansiones anteriores, mismamente en el en su momento, no es. Ahora bien, hay que pasar por caja por una carta. El resto son baratas y quieras que no se os agradece. Molesta lo de tener que el deck cueste 100 euros y 70 se te vayan en una SR de EVE pocha que hace nada costaba 50 céntimos. Es la norma ahora mismo por cómo está el juego. Las cartas que no han entrado dentro del set de Reprints es lo que tiene. Yo me acuerdo, tío, lo de pillar el alter de esta carta a 4 euros fue el mayor win que he hecho en mucho tiempo, eh. A mí se me escapó esa. Mira que me esperé un poquito y me arrepiento mucho. Pero al menos mis Laboons SR los tengo. Es que es precioso. Yo tengo 5. Hay que ver en los vídeos de Market. Hay que ver en los vídeos de Market. Porque todo esto lo hemos dicho varias veces que el Laboon iba para arriba. Y ha acabado pasando. Es lo mítico. A ver, yo no me esperaba que subiera tanto, también te lo digo, eh. Me esperaba que pudiera subir con el uso de Barba Negra y tal. Pero claro, Barba Negra empezó a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Que tampoco me lo esperaba y... La cosa es que Barba Negra arrancó flojo. El problema es que luego ya se animó. Y cuando se animó la cosa pasó de 0 a 100. Luego eso. También os digo, de todos estos líderes tenéis vídeos en mi canal. Muchos de ellos también en el de Kyo por si queréis ir a mirarlos. No voy a poner la lista de todos en la descripción porque no me entran. La descripción no da pa' tanto. No caben. Si queréis alguno muy mucho, lo podéis copiar tal cual de la imagen. Pero bueno, en su vídeo correspondiente, la descripción tenéis... Se explica carta por carta. Tenéis los decks en las descripciones. Entonces, si os interesa mucho, uno, id a mirar el vídeo específico de cada cual. Y ahí tenéis toda la información. No me voy a parar carta por carta. No vamos a hacer esto en este vídeo. Porque es que si no, nos vamos a dos horas de vídeo. Y tampoco es plan. Como mucho en este caso, destacar el tema del Jack. Que me ha sorprendido cuando me lo has comentado. El tema de que no es una carta obligatoria dentro del deck. Mira, básicamente, que esto es lo que sí que quería explicar. Que es un poco la idea, explicar decks por encima y las cosas. Básicamente, esto de aquí es el core. Esto, estas 48 cartas, se podría discutir un 47, pero bueno. 48 cartas son el core de Barba Negra. Esto lo llevan, el 99% de todos los decks de Barba Negra llevan esto. Te quedan esos tres spots. Que hay gente como Kyo o hay otros jugadores que les gusta meter Jack. Hay gente que mete Jack con Ice Age, como es esta lista de aquí. Esta sería la que a mí me gusta. Que esta es una lista que se ha jugado en competitivo tal cual como está. Aquí es la versión que le gusta y demás. Pero hay gente que, por ejemplo, ya ha topeado en torneos grandes. Que juegan, por ejemplo, con Mancherie. Que llevan un par de Mancheries y un Counter 2000 extra. Hay gente que lleva un par de Mancheries y un Ice Age. Una Mancherie y un par de Ice Age. Aquí estos tres spots son huecos de Tech. Esto es el core del deck. Y los otros tres huecos es customización a gusto del jugador. ¿Te gusta Anjak? Mete Jack. ¿Te gusta meter Mancherie por ir pudiéndote recuperar cosas del trash y demás tal? Pues adelante. Ahí ya es cada uno a adaptar el deck a su gusto. Pero esto de aquí es el core que tienes que tener sí o sí. Y quitando la boom. Carta de OP9, 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 carta de OP9 y carta de EVE. Que los sigan si no los tenéis, idlos pillando ya. Porque esta carta es otra de las que puedo ir subiendo. De hecho, ya ha subido un poco, pero es carta que yo si quiero jugar a Barba Negra y no la tengo, yo no espero. Esta me la pillo ya y fuera. Que ya sabemos lo que pasa con las cartas de EVE raras. Que luego te cuestan 2-3 euros cada una y dices, me cago en que no es el fin del mundo, pero prefiero comprármela a 80 céntimos cada 2 euros. ¿Tienes algo más que añadir o pasamos ya...? Yo del Barba Negra no, muy buen deck y echarle un vistazo, sobre todo probadlo antes de haceroslo, porque para mí es el mejor líder del juego, en OP9, pero no es fácil de jugar. Si os llama la atención antes de pasar por caja, probadlo. Y no es para todos los públicos, es como Nami. Exacto. Así que sí, yo lo jugaría en el... Siempre lo digo, antes de comprar nada, probadlo en el sim. Si es para jugar, obviamente, si es para coleccionar, es otra cosa, pero... Luego tenemos el Pluffy, que este sí que te llama un poco más a ti. A mí este me gusta mucho y es uno de los líderes que más quiero jugar en OP9. Que de aquí creo que lo que más hay que comentar... Uno, que creo que tiene el evento defensivo más roto del juego. Es una locura, es una locura. Esta carta no tiene ni pies ni cabeza. Me parece el mejor evento defensivo del juego y con mucha diferencia. Y que luego, este spot de aquí, de dos bonclays, se puede llegar a quitar. Y aquí ya entra el que puedes, por ejemplo, meter un Sanji más y una Nami, meter un Sanji más y una Robin, meter counter 2000... Aquí eso ya es a gusto del consumidor. Se han visto listas ganando en Asia con dos bonclays, sin bonclays o con cuatro bonclays y quitando alguna copia más de las otras cartas. Ese spot es un poco de tech. Hablo un poco de ello en el vídeo que tengo de Pluffy y demás, pero es como para situaciones concretas, matchups concretos... Para curvas concretas... Es un poco ahí ahí. Pero bueno, que sepáis que tenéis la opción de jugarlo con bonclay. A mí me gusta con un par, pero bueno. Es cierto que encarece el deck. O podéis jugar una versión mucho más económica sin ningún bonclay. Y este deck, que es otra cosa que estamos viendo, que parece que se está repitiendo. Si bien es cierto, Doffy es ultra barato. Este Pluffy así, a falta de saber cuánto va a costar este Luffy de 9... A lo mejor te cuesta 10, 12, 13, 14, 15 euros la copia. A lo sumo 15, 20 como sorpresa, pero va a acabar bajando. Así que yo creo que no será muy cara. Entonces, pero bueno. Vamos a poner 15 euros. Va a parar más o menos. Vamos a suponer que son 15. Vale, aquí ya duele, son 30 pavos. El Sanji también te son a lo mejor 20 y algo el playset. La Mama te pueden ser 10 euros estas tres copias o algo así. Que sí, vale. Ha estado subiendo, eh, la cabrona. 30, 50, 60. Esto es de ST, que vale. Te pillas dos STs y ya tienes todo. Vamos a poner otros 30 para esto. Con 90, 100 euros tienes este deck montado. No me parece tampoco una locura. Y te puede durar varias expansiones. Al final, echad cuentas. Muchos otros TCGs, los decks no son tan baratitos. Y estamos hablando de, probablemente, top 3 mejor deck del juego, top 4. Habría debate. Sí, se pega con Shanks, pero sí. Pero por ese precio, un deck tan bueno, cuidadito. A mí me parece que está muy bien. Es que One Piece ahora mismo está en un punto en el que entrar a jugar, comprarte un deck, al menos en Europa. Sé que luego en comentarios hay alguno que me decís. Pero es que en mi país, sí, sé que hay zonas de lata, aunque estáis muy jodidos. Es que no puedo hacer nada desde aquí. Es en plan, lo siento. Pero por lo menos en Europa es ultra asequible poder jugar ahora mismo. Los decks top tier te cuestan nada. Y hace muy, muy poco. Cualquier deck top tier mínimo te costaba cerca de los 200 euros. Bonnie, entre los Kids, los Cavendish y demás, ibas a los 100 larguísimos. En él, ya solo los Katakuris eran 200 euros el playset de Katakuris. Más todo lo demás. Luchi costaba una pasta. O sea, de OP7 para aquí, el juego se ha abaratado una burrada. Es cierto que sigue habiendo cartas caras, porque, no sé, Bandai ha decidido que reimprimir el sabo negro no era buena idea. No lo entenderé nunca. Y cuesta 20 euros el sabo. Sí que hay cartas así, es cierto. Pero, en general, si lo que quieres es jugar al juego, tienes opciones muy, muy, muy baratas y económicas. Tú esto se lo dices a un jugador de Magic, por ejemplo, y te dice, ¿cómo que un deck top tier te cuesta 90 euros? ¿Que estás fumando petardos o cómo va? Es dinero, pero, oye, que de cara a empezar a jugar al mayor nivel competitivo si te muera el juego, yo creo que se puede... Ya, eso en Magic son 500, 600 euros. No, no, yo cuando he visto los precios de los decks de Magic he dicho, esto no quiero meterme en esto, básicamente. Pero es que es algo más común, quiero decir, en general, los decks ultra competitivos, Flesh and Blood, Magic, quitando Pokémon, que a lo mejor sí que puede ser un poco más del nivel, el resto de TCG son mucho más caros, el montarte algo que One Piece. Y, aparte, que me he dado cuenta ahora que he vuelto a jugar a Pokémon y he tenido cartas de Pokémon otra vez en la mano y tal, el nivel de calidad de los cartones de One Piece... A mí me sigue flipando, ¿eh? One Piece tiene probablemente la mejor calidad que yo he visto en un TCG. Y esto... puedo decirlo cómodamente porque he abierto muchos TCGs demasiados. Lástima que Bandai no sepa gestionarlo bien. Ahí está. Pero bueno, al menos la calidad es buena, que ya es algo. Pasamos a Shanks, si te parece. Venga, de que me gusta, de que me gusta, si da gusto. Problema del señor pelirrojo, viejo sabroso. El viejo sabroso es demasiado sabroso. Demasiado sabroso, estamos hablando de casi 30 euros la carta. Y que va para arriba, no parece que haya previsión de que baje y, sinceramente, si baja, bajará si el Shanks enfría, porque si no, a lo mínimo se mantiene. Y si baja, baja a 25 y ya. Esta SR va a ser el nuevo Katakuri de OP3. No creo que llegue a 50 euros. No, por el momento en el que estamos del juego, pero es lo típico que si quieres jugar amarillo, bueno, en este caso rojo, pero si querías jugar amarillo, tenías que pasar por caja por esa carta. En este caso, si quieres jugar rojo, lo más seguro es que con la mayoría de decks tengas que pasar por caja por el Raylic. A ver, depende, no creo que es lo mismo, porque sin Raylic puedes apañar, es peor, pero puedes apañar, pero es que había decks amarillos en el, por ejemplo, sin Katakuri no podía jugar. No, imposible. Entonces, aquí no es tan tan obligatorio, es muy bueno, obviamente. Pero yo que sé, a mí me dices, es que tengo 3 o tengo 2 Raylics en lugar de 4, ¿puedo jugar igual? Sí. No va a funcionar a lo mejor tan 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 bien, pero... Pero con 3 sí, con 3 puedes ir hasta que consigas tu cuarto y con 2 más de lo mismo. Puedes ir tirando y me refiero que no es una carta, que es que sin ella el deck nunca va a funcionar. Entonces, ok, bien. Bien, problema de este deck, lo que hemos dicho, el Raylic, ¿por qué? Porque te van 100 euros, 120 euros aquí. ¿Cuánto puede costarte el deck el resto? 150. O sea, este deck probablemente te cuesta 150, 160 euros y 120 van aquí. Correcto. ¿Qué es lo que no me mola de la tendencia de One Piece? Que estamos teniendo decks que sí que están muy bien, pero es que luego hay otros decks que el 90% del precio del deck está en una sola carta. Por llevar 4 unidades de la misma. Es un problema. El problema es eso, es que son difíciles de sustituir. Y hay mucha gente que me pregunta, oye, no tengo esta carta, ¿me la puedo sustituir por alguna otra? A ver, ¿puedes? Puedes. Ahora bien, el deck decae y bastante, por algún motivo es esa carta tan cara. Por el resto está muy bien, con mucho comentar algún que otro cambio que hemos estado mirando. Sí, pero el deck me gusta mucho. A ver, que aquí puedes, por ejemplo, meter el barba de 7 del starter de reprint de barba blanca. Y a ver, no es lo mismo, pero como un apañado budget para ir a jugar locals y tal, pues, oye, te cumple. Te sobra. Pero si quieres ir a competir de verdad a regionales, tienes que hacer caja, chink. Y pagar. Luego otra carta que me parece bastante importante de comentar, porque el resto, quieras que no, Otama tiene reprint. Esta es una SR que no vale nada. Dragon está subiendo poco a poco, pero tampoco es un problema real. Bueno, en América sí. Bueno, pero es que porque en América... El problema es siempre en América. Pero la tendencia es muy clara hacia arriba. Y yo con el Dragon, sinceramente, haría los deberes ya y me lo compraría. Lo quiera jugar o no, porque ahora está barato. Pero es eso que quiero decir. En América especulan que le da gustito verlo. Pero ahí se les va la pinza. Pero si aquí especulamos, lo de ese nivel es otro. Pero, a ver, si queréis jugarlo y no los tenéis, sí que yo haría caso a lo que ha dicho Kio, te los pillas de ahí fuera. Pero no creo que haga futuro, vaya a ser un problema. Porque es OP7, hay OP7 para parar un camión y no creo que vaya a pillar precios de 15 euros la SR. No, pero 5 sí. Entonces, tampoco es algo que te vaya a matar. OP9, 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 OP9. OP9, al ser OP9 y ser el set que se va a estar abriendo como si no hubiera un mañana, en cierta parte la manga de este señor, que esa va a costar dineros, la manga dorada de Roger va a costar dineros. Sí. El set de OP9 se va a abrir, pero a unos niveles absurdos. Los precios van a estar tirados. En su momento, comprarte estas cartas no debería ser muy caro. La que sí que recomiendo que, si queréis jugarla, id mirándola ya, es el Red Hawk. Esto es un evento de OP1 que no tiene reprint y que como Shang se empieza a popularizar y la gente lo empieza a llevar, porque va muy bien contra Doffy este evento, las cosas como son, te permite jugar el matcha contra Doffy muchísimo mejor. Es un evento de OP1, yo no lo tenía y me he pillado mis 4 copias por el market hace 3 semanas. Es un evento de OP1 sin reprint. Esto puede doler, eh. Si se va, puede doler. Así que lo quería comentar así rápido, aparte el trigger es bueno, la capacidad de hacerle Kaon 4000 de gratis, básicamente, combinado con Shanks, haces Kaon 5000, que es donde está la gracia. Es muy, muy buena. O sea, mira, un evento de OP1 que no se jugaba, ha tenido que esperar a un líder de OP9 para ver juego. Es gracioso. Bueno, alguna vez ha dado un brinquito, pero sobre todo al principio del juego, sí que es verdad que estaba muy muerto. Tiene pinta de que puede subir de precio. Lo acabo de mirar en el market mientras lo comentabas y creo que está empezando. Está muy barata, al menos en Europa, así que compradla ya. Sí, no sé a cuánto puede estar, no sé si lo tienes por ahí... No, no, ahora mismo por 3 euros te haces el playset. Sí, que más o menos... No, y menos, y por uno, y por uno, y por uno, y por uno. Pero playset en inglés... En inglés, sí, sí, correcto, correcto. No, no, en inglés, por uno o dos euritos te haces tu playset y me parece bastante recomendable para tenerla ya en la colección, por si acaso. Bueno, sí, dos euritos, tal, pero, hostia, estoy mirando, sí que está el precio medio, ha pasado de 50 céntimos a 90. ¿Qué dices? Bueno, pero está empezando... Se ha casi duplicado ya, ¿eh? Al menos levantamos la ceja. Pero bueno, es lo que digo, está barata, si la queréis jugar, es lo de siempre. Cuando una carta está muy barata y la queréis jugar, no esperéis para pillarla. Correcto. Porque lo único que me puede pasar es que suba. Así que Black Yellow, que la enseño, porque está entre los cinco mejores decks y había que meterlo, pero es que es el mismo deck exacto. Esto es spot de... He copiado una lista, me ha dado hasta pereza. Pero esto es spot de Tech. Aquí, en esos dos, donde iba Light Sage, la gente mete X. Ahí puedes meter cosa tuya a gusto del consumidor, adaptación a meta o lo que quieras. Pero este es el deck de Black Yellow. Es que no hay nada que comentar. Lleva siendo el mismo desde que salió. No cambia nada. Es que yo cuando me las he enseñado antes de grabar, te he dicho lo mismo. Digo, bueno, Black Yellow. Al final no cambia nada su estrategia de juego. Se añade una copia, se añade otra. Ahora Light parece que se juega. Lo entiendo. Funciona bastante bien. Poquito más. ¿Te gustaba Black Yellow? Sí, Juan. Funciona de la misma manera. Te lo acabas de montar, como me ha pasado alguna vez en los comentarios que me lo han dicho. Y empiezas a ver que, hostia, que está decayendo un poco. No pasa nada. Todavía sigue funcionando bien y es muy, muy viable. A futuro, habrá que ver. Por el momento, todavía merece la pena el problema. Barba Negra. Barba Negra te quita el Moria. Si consigues dodgearlos, tienes uno de los mejores líderes del juego, sin lugar a dudas. Que te enfrentas a Barba Negra, igual tienes que enfocar la partida de otra manera. Pero poquito más. Sigue siendo un líder que funciona muy bien. Es que lo de que te quita Moria, te quita Sabo, te quita Flampe, te quita Higyori... Es durillo. Es bastante duro. Es que la única carta que te puede picar vidas es el Luffy Este. No lo tienes y has perdido. Pues sí. Es duro, ¿eh? Pero bueno, luego tenemos Luchi, que esta es lista copiada, tal cual. O sea, ni me he molestado. He ido a topdex, he mirado a un Luchi que ha ganado un torneo que no sea de dos personas. He hecho lista, copiar, pegar, hala, a chuparla. Es la misma. O sea, no cambia, no hay cartas nuevas. Duele un poquito, ¿eh? A la vista ver tantas cartas diferentes, pero como tal es lista de Luchi y tampoco ha cambiado mucho su gameplay. Le fastidia el Barba Negra, le fastidia mucho. Pero aún así está muy bien y se juega exactamente igual. Es que no tiene ninguna carta OP9 y en OP10 tampoco tiene pinta que vaya a tener ninguna carta nueva. Es que esta lista es tal cual, lo que es, es lo que hay. Luego vamos para Bonnie, si no tienes nada más que comentar. No, del Luchi no tengo mucho más que decir. Funciona exactamente igual. Y claro, aquí tenemos Bonnie. Esta lista de Bonnie, ya os digo, subiré un vídeo al canal. Para aquellos que me seguís sabéis que Bonnie es mi main deck. A esto es lo que estoy testeando ahora. Pero aún estoy testeándolo. Últimamente, entre el curro, 80.000 mierdas, estar a 25 cosas, acabar de coordinar todo lo de cross, el tema de la camiseta que aquí hoy ya le ha llegado. Yo aún me estoy esperando a que me llegue. Pero bueno, acabar de coordinar todo y tal. He tenido muchísimo lío y no me he podido parar a jugar y testear con calma. Pero esta es la que estoy testeando yo ahora. Y creo que algo de este estilo es por donde puedes tirar. Aún tengo que acabar de cerrar si voy a jugar un buscador o dos. Pero bueno, esto es lo que digo. Son listas de ejemplos que os podéis usar de base. Esta es la que estoy testeando yo ahora mismo y me ha dado bastante buenos resultados. De hecho, juegue contra ti un par de partidas con esta lista y mal, mal del todo no va. Shanks hace cosas. Shanks hace cosas. Es un locurón. En este deck queda muy bien. Es bastante buena. El Dofi de 10 sigue siendo uno de los mejores bosses del juego. Kir de 8 contra Dofi te gana. Te gana el solo a la partida. Y no sé, en general la lista así como la llevo me gusta bastante. Hay cositas que tengo que acabar de pulir. De cantidad de X cartas. De si meto una u otra. Uroach. Estoy probando. Hay veces lo quito, lo meto, lo quito, lo meto. No sé. Pero bueno. Cosas a destacar de aquí. Todas las cartas que han pillado reprinten de best. Si no las tenéis, pilladlas ya. Porque más bajo que ahora no van a estar nunca. El Keith más bajo que ahora no va a estar. Cuidado con Bendis con el Lau de OP10. Lo iba a decir ahora. Estaba hablando de las de best y luego iba a ir a la de futuro. Me ha adelantado. Me han adelantado por la derecha. Nada. Decía que eso. Que estas todas más bajas de lo que están ahora probablemente no vayan a estar. Simplemente van a subir. Poco a poco. Keith no va a volver a los 20 euros que llegó a costar. Nunca. Pero a lo mejor a los 2-3 euritos más de lo que está ahora sí que puede llegar. Entonces, si queréis jugarlo, id pillándoos todo esto. El Cabendis es otra que es carta de EVE. Es obligatorio en Bonnie. Y tiene toda la pinta de que se va a jugar en el Lau verde-amarillo de OP10. Así que... Toda no. Todísima. No sé yo hasta qué punto, si lo queréis. Porque fue a anunciarse el Lau y Cabendis dijo, más 4 euros a mi precio. Menos mal que me lo pillé a 4 euros en su momento. Sí, sí. Y ya me dolié. Y ya dije, fue a qué pereza, me cago. Pero bueno, me los voy a pillar porque lo tengo que jugar. Ya el playset se está vendiendo a 14-15 euros la copia. O sea, cada una. Son 60 pavos en el playset de Cabendis. La media, si quieres comprar 4 juntas, es de 14 euros. La unidad. Es una carta cara y que funciona muy bien en el Lau. Y que no tengo ninguna duda de que el Lau va a llevarla. Y está funcionando sorprendentemente bien. Me he adelantado, pero porque de verdad me lo dejaron hace poco caer en un vídeo. Y lo miré y dije, hostia, que esta carta va a ser de las duras, ¿eh? En cuanto a precio. Igual que la boom, es que es lo mismo, me refiero. Carta de EVE que se juega. Se va de madre. Yo por eso siempre digo que las de EVE, sobre todo las SRs. Pero bueno, yo de EVE tengo todo el set. Menos el Bon Clay. Porque me negué a pasar por caja para algo que no voy a jugar apenas. Pero del resto tengo todo el set. Y es que es como cualquier... Ya visteis en la boom. En la boom me costó 20 céntimos o 30 céntimos o algo así la copia. Por ahí iría. O 50, no sé. Pero que me costara 2 euros como mucho el playset entero de la boom. Y ahora se vende cada uno a 15 euros. Es una barbaridad. Yo que sé. Si ahora sacan un deck de Impel Down, el Inazuma de EVE se juega ahí. Se va a 10 euros pero de un día a otro. Es absurdísimo. Yo os lo digo de verdad. Yo cualquier carta de EVE me la pillaba todas las SRs simplemente ya porque no quiero rayarme la cabeza. En plan, no quiero. Me niego. Dame todo. Que te cuesta nada. Y fuera. Porque es que no tiene sentido ninguno ese set. Y cuidado con EVE-02. Me da miedo. Es que EVE-01 ha envejecido súper bien. No me lo esperaba. Porque en su momento era la típica expansión que te daban sobrecitos en los torneos y te quejabas. Es lo que te iba a decir. Yo me acuerdo de un regio online en el que dieran sobres de EVE y la gente estaba como No me puedes dar esta mierda, tío. Es que me cago en todo. Que me das un sobre que cuesta 10 céntimos. Y yo es como ¿Dónde están los sobres de EVE ahora? Por favor, dámelos todo. Yo creo que es de las que mejor se ha envejecido de las últimas expansiones. Y cuidado. Con EVE-02. Sí, sí. Y poco más de Bonnie me refiero. Pero ya digo, la lista aún se puede tocar. Se tiene que adaptar. Hay un montón de cositas. Bonnie, igual que tú dices de los otros veíamos que es el core del deck tal de Bonnie. Tú puedes empezar a quitar cartas a lo loco. Y es que quitando Cavendish y poca cosa. Cavendish, Jody, Doffy Shanks. Es que el resto entran, salen, entran, salen, entran, salen, entran, salen. No es una lista para nada cerrada como otros decks. Y eso es algo que también me mola, que hay mucha variedad, hay adaptaciones. Así que tampoco os puedo dar una lista 100% exacta. Ya digo, acabaré de testear y haré un vídeo largo en el canal. Así que si os interesa, suscribíos para estar atentos. Y nos vamos ya con otro de tus favoritos. Este, si quieres, te lo dejo hablar un poco más a ti. Al final, tened muy en cuenta que objetivamente es peor que la versión de OP05, el Luffy o Pluffy. Pero aún así es una versión interesante. Al final, para torneitos de tienda está súper bien. Y a ver, por poder puedes ir a un Regi, aunque yo iría más por, insisto, el Luffy morado. Aún así, es un deck que puede utilizar Moria y ya solo por eso está bastante bien. Tienes tus opciones. El problema con el Moria, a diferencia de decks puramente negros, es que a la hora de generar trash, tienes que jugar bien tus cartas para poder jugar buenos Morias. Igual tardan más en entrar. Pero más allá de eso, tienes una habilidad que te permite rampear y todo el soporte de OP09, como por ejemplo ese Zorro de 3. También tienes cartitas como el Bon Clay, que en este caso no lo hemos querido añadir. Pero bueno, cualquier cartita que te quite dones te puede servir para rampear o para al menos ganar dones para aprovecharlos durante tu turno. Y ya solo por eso me parece interesante. Al final, sí que es verdad que se comenta de que puedes jugar antes el Moria, pero es lo que os digo. Moria antes en este deck no te entra bien y eso hace ya que no sea tan 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 fuerte como podría parecer a primera vista. Aún así, el arquetipo morado de Mugiwaras está de locos. Y ya solo por eso a mí me gusta y al menos os recomiendo probarlo. Pero tiene el evento de coste 1 que hemos comentado al principio, que está cochinamente roto. Y algún que otro, como el de 2, que no está tan roto, pero malo tampoco es, contando la habilidad del líder. Y realmente poco más. La cosa es el combo con la habilidad del líder, porque es que realmente esto te cuesta 1. Porque este, el don menos 2, te lo convierte en... te activa un don. O sea, te cuesta 1 y de los dos dones que te cuesta, uno de los dones te lo deja para utilizar. Por eso digo que en tus prácticos cuesta 1. Y te estás destruyendo por 1, un 6.000 del rival. Es como, estás jugando contra un Doffy, te hace habilidad Weevil y tú, pues por un don, te mato el Weevil. Pero es que los 6.000, las cartas buenas con 6.000 de poder, tienden a ser personajes de coste 5. Mismamente el kit, el sabo, el mal sabo si te lo han jugado ese turno o no. El Reilick de coste 5 que veíamos antes en el deck de Shanks, suelen tener ese coste. Así que por un don, hacerle cao a un personaje de coste 5, no tenemos ni que explicar que está muy bien. Es muy bueno, o sea, es en general... Lo que veo malo es el Moria, que es que yo he incluso planteado quitar el Moria. Podría ser. Imagínate el punto, porque me refiero... Lo que haces de este Moria es bajar un Blocker y bajar un Buscador. Quiero decir, haces Moria, Franky, Law, o como mucho Moria, Franky, Shiki, porque Shiki también te permite ciclar carta y te deja el Blocker girado, que si no te acaban ese turno o lo que sea, el turno siguiente se endereza, ya lo puedes usar y te ha ciclado la mano y tal. Porque, a ver, eso sí que es bueno, que es cierto que tú bajas Moria, metes Franky, haces don menos 2, que efectos prácticos es que Moria te cuesta 7, te quedan 3 dones. Entonces, haces don menos 2, te descartas una, te robas 2, y Shiki te descarta una y te roba otra. Entonces te has ciclado 3 cartas de mano, te has podido quitar 3 VIX, para ponerte 3 cartas nuevas que te interesen más, etcétera, etcétera. Que, oye, eso está bien. Aparte, ahí ya te vas generando algo detrás. Pero es que no tiene otra opción Moria. Sí, puedes jugar también con Ami, desde Moria. Pero es que no tienes ningún coste 4. No hay una Rebeca, no hay, ¿sabes? No hay un Luchi, no hay algo que tú digas, quiero sí o sí bajar de Moria. Pero es que el problema es que si quitas el Moria, en mi opinión, es que ya no tiene sentido este líder. Te vas a jugar al Pluffy. Es que es eso, precisamente. Es que Pluffy es mejor. Está en un spot raro. Aún así, obviando la existencia de Pluffy, me parece que está bien. Sí, es bastante. Es divertido y no es caro. Aquí no hay ninguna carta cara, más allá de la SR del Luffy de OP9, que no creemos que vaya a ser excesivamente cara. Secreta. Secreta, perdón. A ver, los Sanjis están... a ver, no son carísimos, pero... Es verdad, esa. Pero bueno, llevar 2, aunque yo me pondría 4, no os voy a engañar. Sí, lo bajé a 2. Yo he llevado originalmente 4, pero lo bajé a 2 por una cosa que me pusieron en el comentario del vídeo que le subí. Y es cierto que Black María le da mucha consistencia al deck. Entonces, he tocado un poco los números, porque salir de Black María... Porque podemos hacer habilidad de Black María al acabar nuestro turno, al estar finalizando nuestro turno, Los dones se devuelven, pero como se han devuelto los dones, te rampeas. Está muy bien. Entonces, te hace un poco esa gracia. No lo puedes hacer todo el rato, solo lo puedes hacer una vez. Pero está bien y es un counter 2000 útil. Pero bueno, si me metes 4 Sanjis y 2 Black María también es... Está joya. Está joya, pero bueno. Bueno, luego tenemos ST14, que he robado esta lista descaradamente de Izzy. Bien hecho. Izzy sabe lo que se hace. Y no me escondo. He ido a su stream, he mirado el último stream donde ha jugado el ST14 y le he copiado la lista, descaradísimamente, sin ningún tipo de vergüenza. Y a ver, sigue siendo uno de los decks que está ahí arriba. Lo he querido poner para enseñar el mítico deck negro más al uso. Smoker es exactamente este deck cambiando la parte de Moogies por la parte de Navies. Es cambiar esto por Tashigi. Cambiar esto por Sengoku. Y poco más, me refiero. Yo sí que recalcaría que el Smoker es bastante más sencillo. Este Luffy es muy bueno, pero requiere entenderlo bien y jugarlo muy bien. No es tampoco un deck, diría yo, este deck es fácil. Ni mucho menos. Para hacerlo funcionar bien, hay que saber mucho del juego y tener buen coco. Sí, a ver, los decks negros en general te lo piden, pero... Smoker. Como veis, coinciden un montonazo de cartas. El core es el mismo. Os pongo también el Smoker para que lo hagáis de ejemplo. Que lo bueno de que Barba Negra sea todo P9 de negro es que el resto de decks siguen igual. No necesitáis comprar nada. Si jugabais negro hasta ahora, el negro sigue igual. Luego tenemos RP Luffy. Que es Luffy, juega morado. Está bufado. No hay más roja. El rojo también ha recibido buenos refuerzos, así que el año no lo ha hecho todo lo que le ha venido al Shanks. Me refiero, tienes el Giant, que está ocupando donde antes iba el Radical, que me parece mejor que el Radical, el Giant. Es mejor, es mucho mejor, sí. Y luego el resto es lo mismo. Es como veis, es un pluffy con un toquecito de esplaza rojo. Aquí sí que hay que meter los Bonklais. En este sí que me parece que hacen falta los Bonklais. Sí. Y es eso, es... Por ejemplo, empiezas de primero, te meto Nami buscadora turno 1, Zoroyuro turno 2, turno 3, me rampeo con el Bonklais, pego con el Zoroyuro, me vuelvo a rampear otra vez. Y ya a la siguiente empiezas ahí a cagar Barbablanca, a cagar Luffy's de 9. Luego puedes intentar un Nika para acabar la partida. Es la gracia. Tú si juegas un Barbablanca, tu líder se queda como un 8. Tú si en 10 dones bajas Barbablanca y te quedas con un don para el Giant, eres un líder natural de 8.000 que ahí no le pega ni Cristo. No, no, y además con el evento para protegerte ya lo tienes, ese turno estás cubierto. Entonces, a ver, tiene 3 vidas, es un poco la putada, pero también es un 6.000 natural, que para pegar, la presión que mete se nota mucho la diferencia de ser un 6.000 a ser un 5.000. Es muchísima la diferencia que hay. Es mejor que el Shanks en ese sentido. Pero el problema es que las 3 vidas, cuidadito, al menos eres un poquito más. Yo creo que compensa, eres como líder de 4. Sabes que te quiere decir ese 6.000, te marca un poquito la diferencia. Pero bueno, que tampoco está entre los mejores líderes del juego, pero yo sí que lo veo un pelín mejor que el bicolor de 0.9. Por ahí, sí. Luego tenemos a VeloBetty, que es uno de los últimos líderes de los que os quiero mencionar así rápido, que tampoco quiero que el vídeo se alargue demasiado. Velo es uno de los líderes que, se puede decir, casi que más beneficiado ha salido de OP9. O sea, de líderes antiguos que han pillado cosas en OP9 que han subido. A ver, está el Keith. El Keith también es otro que ha pasado de... Velo ha pasado de ser muy mediocre a ser buena. El Keith ha pasado del pozo del inframundo más profundo a ser un deck decente. Entonces, creo que son los dos decks... Bueno, a ver, no, miento. Es que se me ha ido la cabeza. Se me acaba de ir la cabeza. El deck que más mejora es este. Pero es que ya venía a mejorar un poquito de 8.5. O sea, yo sí que te compro el tema de que la Velo ha venido... Velo, la Koala, es absurdísima lo buena que es en este deck. Karasu entra de vicio. La Robin es espectacular. Todo lo nuevo que le han dado en amarillo a Velo me parece buenísimo. Y Skor es un deck que es ultra consistente. Es que no falla. He estado mirando versiones. Tampoco la he testeado demasiado. Hay gente que lleva Raismax para poder combar con los distintos Limbers. Sin más, puedes quitar el Raismax para darle más consistencia a otro tipo de cartas. Ahí ya es a gusto el consumidor. Testeadlo, probadlo y jugadlo que os salga de las narices. Pero es que es cierto que Velo ha pasado de ser un deck ultra mediocre a ser un deck que te dice... Ha ganado un torneo de 64 personas una vez y yo... Normal. Me lo creo. Antes no me lo habría creído. Es que ahora no es tan avión como Doffy, pero cuidado. Y aparte sigue teniendo la tontería de... Como le pegues a Betty, le salgan dos triggers tontitos. Te plante un campo de cuatro bichos rápido. Te calienta la oreja. Porque no te meterá tanto campo como Doffy. Pero como pille campo, las hostias que te mete... Lo de darle más 3.000 a tres bichos de tu campo prácticamente porque sí, me sigue pareciendo una brutalidad. Hombre, va muy duro, va muy duro. Al final sigue pecando de lo mismo, que es una bala. Es glascanum. O ganas o pierdes, no hay punto medio. Difícilmente vas a tener una partida reñida con este líder. O ganas antes del turno 6 o probablemente pierdas. A ver, ¿tú has visto alguna vez los memes estos de dos rusos que se meten en una cabina de teléfonos sin camiseta y empiezan a quedarse a puñetazo limpio sin defenderse porque no se puede defender? Es el que caiga primero cae. Eso es Betty. Ese es el resumen de Betty. Tal cual. No está permitido defender. Aquí se lo pegamos putiasos. Ya está. Y yo creo que el buen spot que tiene ahora mismo en OP9 es que va bien contra Barba Negra. Le puedes meter un atraco a mano armada y llevarte la partida fácil. El turbo atraco. La verdad es que sí. Entonces, eso quieras que no, la pone en un sitio bastante bueno. Y luego, bueno, ya que hemos hablado de él por enseñaroslo, aunque tenéis vídeo de todos en el canal, pero bueno. El Keith RP. Esta es una lista que hice más temática, más centrada en Keith Pirates, pero se pueden meter cambios, que eso ya lo estuve hablando con Kyo. Pero, de cara a una lista un poco más cara, no tan cerrada en el arquetipo, de Keith, que sí que pega... Básicamente, el Rayleigh. Que ese es el problema. Que para un deck de este nivel, gastarte la pasta de los Rayleigh's no lo considero óptimo. Si ya tienes los Rayleigh's por otros decks, pues sí. Ahí está. O sea, pero si quieres montarte este deck para llevarlo a local, pasártelo bien y disfrutarlo, este deck te cuesta nada. Este deck te puede costar, ¿qué? ¿15 euros? Lo que te cuesta la SR de coste 7 del kit, porque creo que no has recibido reprints. No, es del ST10, pero es que esto te cuestará un euro y algo, y esto otro euro y algo, a lo mejor te son 5 o 10 euros. No, no, es baratísimo. Vaya, esa versión es muy barata. Lo único es eso. No creo que sea la... Bueno, espérate, que el kit de 7 vale 6 euritos. Si este me lo pillé hace nada, ¿por dos? Ha subido. Ya. Lo acabo de mirar. 5 o 6, 7 euritos. A mí me ha sorprendido, porque yo te lo prometo, me lo pillé hace unas semanas por 2 euros. Pues ha subido. Me atrevería a decir que esa carta hasta la podrías quitar si te metes alguna de las más caras. Así que bueno, por ahí... Se puede mirar. Las gallinas que entran por las que salen. Pero bueno, esto era para enseñaros que el kit, el killer nuevo, el kit nuevo, el hit nuevo... No, es este, el hit nuevo. Ya me he estado liando de hit. O sea, le han dado amor. En OP9, por fin, le han dado un poquito de amor con esto que le hacía falta al pobre señor. Bastante, además. Y nada, estos ya son un poco los decks así más tal que hemos tenido de novedad en 09, porque... A ver, se puede hablar del buggy en azul, pero me da perecita. Las cosas como son. Y no me gusta nada el deck. Y tampoco me parece ultra bueno. Y no está de salida el buggy en OP9, porque no tiene la promo. Y sin la promo creo que no... No. Lim con Odyssey, no os hagáis eso. Al menos en 09. En 10 aún se puede hablar, pero en 09 no la juguéis. Robin. Se podría hablar, pero es que a mí me pareció una decepción enorme. Jugaría cualquier cosa antes que Robin. Y creo que así líderes de 9. Luego están Barba Negra, Shanks, que esos... Sí. Y el Luffy negro morado. Así que no sé. Tampoco es que... 09 no añadió tanta cosa, la verdad. Es como que 09 ha dado un par de piezas nuevas al meta de 8.5. Yo ahí no te lo compro. Yo lo estuve mirando y me di cuenta en el directo que ha traído un montón de... Ha traído el arquetipo de piratas de Shanks, piratas de Barba Negra, piratas de Baggy... No, sí. Ha traído cosas nuevas, pero me refiero a la hora de full meta del metagame. Es el meta de 8.5 con dos decks nuevos. Bueno, eso puede ser que sí. ¿Sabes? Que no te ha tocado mucho... No es como... OP5 que fue un cambio de meta enorme, que todo era distinto, ¿sabes? Salió OP5... Sí, sí, no. Pero es que OP5 trajo cada bicho que revolucionó el juego. Aquí cuidado, porque yo creo que los líderes que han venido en 09 han venido para quedarse. Sí, pero me refiero a que cuando pasamos de OP4 a OP5 el meta cambió entero. ¿Sabes? Líderes de OP4 sobrevivieron... Nada. En plan, eran todo plufis, enels... Y fuera. De OP4 ninguno. Claro, aquí estamos donde sí, hay dos líderes nuevos que entran bien. Y tampoco modifica tanto el set de OP9, la verdad. Al ser... Centrarse tanto en meter cartas nuevas de arquetipos nuevos y nuevas cosas, no modifican tanto los ya existentes. Los decks negros siguen igual. Los decks amarillos prácticamente en general siguen igual. Eso es de... El amarillo, que está muy mal, las cosas como son, es el único, porque le ha llegado algo así de rebote. Sí, pero... Es el único que te diría, pero ya está. Verde igual, verde... Sigue prácticamente igual. No se ha llevado nada por parte de Lim. O sea, me refiero... Es que... Los decks en general de todos los colores, prácticamente, quitando morado, se han quedado igual. Sí, sí. Entonces, no sé, es un set un poco raro, la verdad. Pero... El meta me ha gustado. O sea, el meta, al menos lo que aparenta, me gusta. Así que nada, no sé si tienes algo más que añadir, si no lo vamos a ir dejando por aquí. No, realmente. Comentar el tema de que OP09 pinta muy bien. Más allá de eso, lo que tú dices, estoy completamente de acuerdo. Y baratito. Tiene pinta de set baratito. Ha bajado mucho. PRB ha hecho mucho, pero sí que es verdad que hay gente que ya apunta que hasta que llegue PRB 2, los precios pueden ir subiendo progresivamente. Así que hagan los deberes y compren sus cartas baratas ahora. Sí, a ver, no te hace falta que te compres cuatro de todas las cartas que vayan saliendo, pero si quieres jugar algo... Normalmente, el mejor momento para pillarlos es hacia el final de su propio set. Sí, suele ser el mejor momento de tema de precios. Regla general puede haber excepciones, pero regla general suele ser ese el mejor momento. Que te puede putear que a lo mejor una carta que está barata sale en Asia, que de repente en el set siguiente está siendo muy buena, pues ahí te putea. Pero de normal, los mejores momentos suelen ser entre mitad y final de set actual, que es donde las cartas van perdiendo balón porque la gente ya está mirando sets siguientes. Y luego a medida que va pasando el tiempo, pues se van revalorizando, sobre todo las buenas, las que son pochas. Están igual. Pero bueno, nada, gracias por pasarte como siempre por el canal, tío. Faltaría menos, gracias a ti por invitarme. Y nada, lo que dije en la intro, estamos a nada de los 5.000, el domingo es el primer aniversario del canal. Me molaría bastante llegar a los 5k antes, o el propio domingo. Que a ver, tiene pinta, estamos como a 10 subs, deberíamos llegar. Dadle al botoncito, porfa, plis. Gracias. Y nada, dejadnos cualquier tipo de feedback en los comentarios que os han parecido estos vídeos, como veis el método P9, etc. Y también tenéis nuestras redes abajo, Twitter, Insta, bueno, Insta en mi caso, que Kyo no tiene Insta del canal. Yo no tengo. Y mi Discord, donde podéis encontrar una comunidad enorme para hablar de cartas, jugar partidas online o lo que sea. Y poquita cosa más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao, chao.